... Bueno, Julio, lo que tanto se habló es una realidad ya, ¿no? Sí, la verdad que sí, pudimos cumplir con el sueño, ¿no? Digo, por ahí, ¿qué sensaciones? ¿Te puedo decir qué sensaciones hasta llegar a esto? ¿Qué sensaciones cuando se hizo el corte de la cinta? ¿Y qué sensaciones se tienen ahora, no? Digo, hay varias cosas, ¿no? Sí, hay varias sensaciones. La verdad que, bueno, uno también la madurez y ya uno lo va disfrutando más, estas cosas antes por ahí, en principio nos ponemos más nerviosos. Y bueno, poder cortar la cinta con mi viejo es algo que no tiene implicación, ¿no? Digo, es como continuar un apellido con muchísima tradición, lo decía la locutora y es algo que realmente es así, ¿no? Sí, sí, la verdad que eso nos da un peso extra, saber llevar el nombre y la trayectoria que han salido de nuestros abuelos, mis tíos y mi viejo. Entonces, bueno, eso también te genera una adrenalina, una sensación que sabes que tenés que seguir con ese compromiso, ¿no? O sea, que uno te aprendió a conocer por el tema del fútbol y lo que es la empresa y uno conociéndote lo poquito que uno dice, decimos, Río primero, las otras sucursales donde están, Carlos Paz, que se viene ahora, ¿no? Porque es como que la... Si viene cierto, hay que asentar acá, pero la mente sigue laburando, ¿no? Sí, bueno, la pregunta por ahí está... La primera que me hizo esa pregunta fue... Fue mi hermano, y dice, bueno, vamos a Carlos Paz, ¿y después con qué querés que te vamos a ir? Porque por ahí no es fácil, ¿cierto? Que no todos tenemos por ahí las mismas ganas o por ahí los mismos compromisos. Cuando yo tengo mis dos hermanos y por ahí son mujeres, tienen otras cosas, ¿viste? Que familia, los chicos, por ahí que lo llevan un poco más, pero tengo un compromiso con la gente de Santa Rosa, que nosotros, donde estamos, aquí la más plural de Ateneo, que fue una de las aportes que hice en un momento, tenemos una propiedad que está ahí cerca, bueno, el próximo compromiso con la gente de Santa Rosa es remodelar eso y agrandar la sucursal de ahí, y después veremos para dónde, si estamos con ganas o no, depende de cómo esté la situación, si se ha ido como estamos o, bueno, vamos a otro lugar. Digo, más allá del apoyo de ustedes siempre, para todo el trabajo que podemos realizar algunos medios, para nosotros, la verdad que está muy bueno todo esto y lo felicitamos, te lo dije, y volvemos a felicitar a toda la familia y que realmente sean, tengan todos los éxitos acá y agradecer por ahí, le decía yo que lo charlamos un poco con Nelson, le digo, mirá lo que me puso Julio, te esperamos, y le digo, ¿cómo le decís que no? Le digo, hay que ir, porque está todo el año con nosotros y está bueno. Todo este día que me mandaste un WhatsApp, me saludaste, mi cliente, estamos ahí, eso te reconforta, ¿no? Que gente en la zona de uno venga y acompañe en esta locura nuestra, los kilómetros que estés hecho vos, volver después, bueno, eso también nos da un plus y decir recién que contagia las ganas. Felicitaciones por todo. Gracias a ustedes por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.